Martín el ladrón, parte 2. Uno de los delitos por los cuales el pasado viernes el ladrón Martín Orozco Sandoval fue declarado culpable por la juez segundo penal tradicional es el de tráfico de influencias, pues se pudo comprobar que utilizó su investidura de alcalde para salirse con la suya y que terrenos municipales pasaran a ser propiedad suya y de sus hijos Alejandra y Eduardo. Según lo establecido en la sentencia definitiva emitida con base en el expediente 0166-2021 se determinó que Martín Orozco traficó con influencias, toda vez que siendo servidor público gestionó trámites ajenos a las responsabilidades inherentes a su cargo, pues solicitó y obtuvo el cambio de uso de suelo del predio que luego le rentó a la farmacia Benavides cuando el mismo ya no le pertenecía al municipio de Aguascalientes. Y por tanto, no le correspondía a él realizar este trámite. De igual forma, para la juzgadora resultó extraño que no obstante que la subdivisión se autorizó el 30 de octubre de 2007, apenas un día antes, el cabildo había permutado ese terreno con varios hermanos de apellido Baez, quienes se entregaron a cambio, otro para la construcción del relleno sanitario de San Nicolás. El 7 de noviembre de ese mismo año, el ladrón Martín Orozco y sus hijos Alejandra y Eduardo, a través de la asociación civil Fluideo, compraron ese mismo terreno a los hermanos Baez. Tampoco había razón para que el municipio solicitara el cambio de uso del suelo del predio, si ya estaba autorizada su permuta y esa acción se realizó por petición expresa del entonces alcalde Martín Orozco. Con base en ello, se determina que el ladrón Orozco gestionó trámites de negocios o resoluciones públicas ajenas a las responsabilidades inherentes a su cargo, incurriendo así en la responsabilidad penal de tráfico de influencias. Mañana desglosaremos la conducta delictiva de ejercicio indebido del servicio público cometida por el ladrón Martín Orozco.